Lo achiqué un par de veces para que vieras qué opciones tenías. Y cuando elijas, empezamos, ¿ok? Bien, qué emoción. Hola. Hola. Soy Liz, la nueva tatuadora. ¿Dónde dejo mis cosas? ¿Qué? No entiendo qué mierda le pasa. ¿Por qué vino aquí? Díganme, ¿quién es esta que acaba de entrar? Una nueva, acompáñame. ¡Hola! Qué bueno que pudiste llegar. Traje todas mis cosas, pero no sé dónde ponerlas. Al ser la dueña de la tienda, siempre tengo que llegar temprano y quedarme hasta tarde a hacer el papeleo y encargarme de los pedidos. Siempre me llaman y ahora, con lo ocupadas que estamos, es hora de traer a alguien nuevo. Con las habilidades y el talento de hacer tatuajes grandes, no puedo seguir siendo la niñera. Ok, muchachas de Ink Ink, préstenme atención. Ella es Liz, la nueva tatuadora. Mi impresión fue que era maniática sexual, con juguetes y todo. No sabía que esa mujer era una p*** empleada. Con todo lo que estuvo pasando y lo ocupadas que estamos, necesitamos más ayuda. Ella está capacitada y hace rato que hace tatuajes. Estaba confundida porque Kelsey me cuenta todo, a quién contratamos y a quién despedimos. Estoy metida en los procesos y pensé, ¿eres tatuadora? No, no lo creo. Recibamos la en Ink Ink y ayúdenla si tiene preguntas. Cambiemos las reglas ahora. Creí que contratábamos gente y la capacitábamos acá. No te ofendas, pero... Oh, es una excepción. Ah, ¿ya no somos un equipo? Se los estoy contando ahora, para que puedan saludarla. En Ink Ink, por lo general yo las capacito. Ahí entra en juego el trabajo en equipo, pero no tengo tiempo para capacitar ahora. Necesito a alguien que trabaje de lujo ya. Te iré a buscar tu lugar, ¿te parece? Ven a acomodarte. No tienes tu propio lugar, por cierto. Compartimos como un equipo. Seas quien m**** seas. Megan y Nikki, hablamos a solas un segundo. Liz, quédate tranquila unos minutos, ¿ok? Ok. Relájate. Va a ser muy rápido. Lo siento. Es su primer día y ya se percibe la tensión. Y no se enojaron por la nueva tatuadora, sino porque no las incluí cuando tomé la decisión. Soy la p*** jefa. No las voy a reemplazar. Solo es un miembro nuevo. No me preocupa que nos reemplaces. Me molestó que no nos incluyeras por todo el tiempo que le dedicamos al negocio juntas. Sabía que esto no les iba a gustar y que siempre capacitamos a las nuevas, pero ella tiene mucha experiencia. Y está abajo de todo en la lista de antigüedad. Eso sigue funcionando, ¿no? La regla es, si tenemos trabajo y das lo mejor, te doy el tatuaje. Eso va a molestar a muchas porque nosotras estamos esforzándonos hace años. Soy la que más antigüedad tiene, por eso soy la artista principal. Si alguien se mete en el medio, habrá problemas. La gente va y viene porque no puede soportar lo ocupadas que estamos. Y la capacitamos para estar acá. ¿Creen que no va a poder ni la conocen? No me interesa. Está acá, ya lo hice y no les consulté. Entiendo que Nick y Megan estén enojadas, pero cuando encontré a Liz no quise decirles quién era porque se sentirían intimidadas artísticamente y cuesta tomar decisiones por el bien de tu negocio y no por el bien de tus amigas. No les estoy pidiendo que sean amigas, sino que sean colegas. Tiene que adaptarse. Si no lo hace, ¿qué se aparta entonces? Hola, ¿cómo está? ¿Te ayudan algo? Tengo un tatuaje en la espalda que va de acá a acá, pero no sé qué podría ponerle al costado. Ok, ¿querías agregarle algo? Sí. Oh, wow. Quería que pensemos en algo para poner en este costado y que se integre con el tatuaje. Y traje unas ideas. Ok. Pero lo que no sé es si hay espacio. El tema es que el texto es muy ancho. Bastante, ¿sí? Podríamos hacerte la mitad en la espalda o unas plumas si quieres. Pero tienes mucho espacio abajo. Podríamos hacer que el barco fuera por acá y te cubriría completamente la espalda. A mí no me gusta ni un poco que me interrumpan cuando le estoy dando mi opinión a un cliente. ¿Puedo barte la espalda otra vez? Yo estoy haciendo todo lo que puedo para no ir y arrancarle el cabello. Viejo, quédate con la temática de vikingos porque tienes mucho potencial. Ya. Cálmate, p***. Con una cara superpuesta por acá. Ve él mirando para este lado. Me gusta. Haz eso. Tu opinión no le importa a nadie. O sea, tú no importas. Bien. ¿Listo para el stencil? Claro. Es una ciencia. Eso parece. Sí. Está un poco borroso, pero ¿entiendes la idea? Sí, luce bien. Me gusta. Bien. Empecemos. Asombroso. Ya me hice tatuajes en Inking y trabajan estupendo. Es divertido venir con ellas. Además, hay algunas lindas y eso ayuda mucho. Disculpa si mi cabello te da cosquillas. No pasa nada. ¿Estás bien? Sí, estupendo. Eres tan machote. Se esfuerza demasiado. ¿Te tatúas acá para resaltar lo tonificado que tienes el músculo? Absolutamente. No lo puedo creer. No entiendo lo que está haciendo. Sabe que me gusta y que no voy a luchar por un hombre. Se aprovecha de nuestra amistad y esto demuestra cómo es ella en realidad. No estoy intentando que me toques el seno. ¿A eso te iba a preguntar? Cosas que pasan. Aunque no me quejo. ¿Por qué caminas conmigo? Sí, no traje protector. Tú tienes el bolígrafo. Bienvenida. Hola. Al río. Trajimos cosas. Ayúdenme. Este se lo tenemos que soplar para poder flotar. Está triste. Cuando vamos al río, llevamos el refrigerador de las cervezas, nos subimos a las balsas y flotamos por ahí. Eso es lo que hacemos en Springfield. Que no quede dado huelga. ¿Cuánto se necesitan para inflar una ballena? Oye, creo que le gusta. Él es Brent. Él es mi esposo Brent. Ah, ok. Ella es Liz. Hola. Hola. Un gusto. Espero que estas peleas de gatos se vayan. Espero que disfrutemos el día, la compañía y la pasemos bien. Que no me crean una s***. ¡Liberen a Willy! Sigo enojada con Liz por haberme robado a una clienta, pero estoy más enojada con Kelsey por no haberse encargado de la situación ni como amiga ni como jefa. ¡Ya vámonos! Es hora. ¡Salgamos! Mira ese sándwich. Es el sándwich de maldadisco perfecto. Encendimos una linda fogata, tomamos cerveza, comimos sándwiches dulces. ¿Aún no te amigaste con Liz? No, ni me importa una m***, sigo irritada. Porque ella me robó una clienta. Rápido, por favor. De repente, de la nada, oigo a Nikki hablando del maldito tatuaje de tiburón. Hey, cuando oigo que hablan de mí, voy y confronto. Oí mi nombre. Sí, le estaba contando de cuando te entrometiste con mi clienta. Eso me sigue molestando. Solo quería hacerle un bien a la tienda. No sabía que era tu clienta. Pero sí oíste que entró y dijo, vine a ver a Nikki. Nikki, tú estabas con otro cliente. Pronto aprenderás que la comunicación es clave en la tienda. Y el cliente va primero. La comunicación es clave en cualquier tienda. Nikki debería dejar eso atrás. Ya pasó. Dijo, tatúala tú. Y la clienta estaba feliz. Fin de la historia. Desde que llegué acá, las cosas contigo están raras. Y me parece que la tensión es evidente. O sea, si tienes algo que decirme, dilo de una vez. No quiero discutir esto contigo en este momento. ¿Pero qué? No quiero hablarle. Estuvimos todo el día en la balsa, estuvimos tomando. Y no quiero tener esa charla. No dijimos las cosas sin resolver. No es profesional. No voy a hablar de esto hoy, porque ya me voy. No vine acá para que me odiaran. No vine acá para molestar a la gente. No vine acá para robarme clientes. Vine para cambiar, aprender, crecer. Esto no es lo que yo esperaba. Quizás fue un error haber venido. No sé para qué vine. La sombra. Qué lindo. El estudio es una locura últimamente. Qué lindo está acá. Por eso, ahora que nos calmamos, tenemos que salir por una bebida. ¿Es el de las cervezas? Sí. Mi a** de eso. Gracias. La última vez que vinimos, pedimos un trago azul delicioso. ¿Sí? Dos de esos. Yo quiero con menos alcohol. Dame el alcohol de ella a mí. ¿Ok? Claro. Que tenga alcohol. Se vuelve loca. Gracias. Gracias. Me alegra beber un pu** de trago y dejar la m**a atrás. Por ser un equipo con la m**a nueva. Salud. Sí. Por el futuro de Ink. Pidamos comida. Pidamos los camarones fritos, el guajo. ¿Qué es el guajo? No lo sé. Suena a una posición no apropiada para la cama. Deberíamos ser responsables. Sí, lo sé. Lo sé. Nicole. Es un llamado solo para Ink Ink. Está bien que estemos conectadas por un rato, pero Megan está muy callada y ella no es así. ¿Por qué tan callada? Sí, te nos fuiste, Megan. Pareces estresada. Estás estresándonos. Sí, eso me estresa. Vamos. Piensa en lo que nos vas a decir, porque no creo que me quieres borracha. Si vas a decir algo que me haga enojar, solo te aviso. Aquí viene. Bien, quería decirles, chicas, que no sé qué decir o cómo decirlo y no sé qué está bien y qué está mal, pero son mis mejores amigas. Por eso vine a decirles que me hicieron una oferta en otro estudio y creo que me voy a ir. ¿Acaso dijo la mierda que creo que dijo? ¿Te vas? ¿A dónde? Ah, no sé si puedo decirlo. Sí, puedes. Ah, el estudio es un... Qué buen gesto que te llamaran. Sí, en serio fue bueno que me llamaran. Me halaga que otro estudio me quiera. Hace un año que me quieren y por fin ahora me ofrecieron un trabajo. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Qué c*** pasa? No sé qué m*** pasa. ¿Por qué quieres hacer eso? Eres mi tatuadora principal. Pero, ¿saben? La tienen a Liz ahora. Están todas sorprendidas con que me quiera ir, pero hace rato que me vienen molestando varias cosas. En especial los cambios que hubo desde que vino Liz. Soy la tatuadora principal de Ink Ink y Liz está usurpándome el territorio. Odio eso. Me dan ganas de llorar. Y es muy, pero muy controladora. Quiero crecer en Ink Ink. Y no sé cómo crecer si ella va a estar impidiéndomelo. Liz debería ser alguien más, no un reemplazo. Hay muchos clientes. Tú me motivaste a salir y probar cosas nuevas. ¿Le dijiste que se fuera? No le dije que se fuera. Nunca le dije que se fuera. Esto no es mi culpa. Por fin sentía que las chicas me aceptaban y pasa esto. Es todo una m***. Quiero que seas un artista feliz, pero eso no implica irse. Estoy lista para aprender más cosas y no puedo aprender si me quedo en el mismo lugar. Quiero crecer. Megan dice que no puede quedarse en Ink Ink porque quiere crecer como artista. Y si Megan está feliz así, no le importa nada más. Fue un ataque por la espalda que Megan decidiera irse. ¿Por qué irte con tanta gente que te quiere y te cuida acá? Esto es una puñalada por la espalda. Si te vas a ir a otro lado, vete. Pero recuerda que va a ser incómoda la situación si piensas en dónde estás y dónde están tus amigas. No estoy acá para traicionarlas. Sabes que no hay otro lugar como Ink Ink. Los otros estudios son feroces. No encontrarás el equipo que tenemos acá. Nadie te apoyará. Exacto. Es el paso que debo dar. Solo espero que ellas sigan siendo mis amigas. ¿Por qué no pueden alegrarse de que me vaya? Esto es más que un trabajo. Somos familia. Somos mejores amigas. Cuesta no tomarlo personal. Pues te tomas todo personal, Kelsey. Pero no lo es. No sé qué hace Megan. Una no les da la espalda a sus mejores amigas. Nunca. Solo quiero ser su puta amiga. Pero es obvio que no pasará. Si no van a apoyarme en esto, al c******. ¿Qué c****** pasa? ¿No serías tatuadora si no fuera por Ink Ink y ahora huyes de este modo? Es una bofetada. Es pura mierda. Ahora estoy muy enojada. Se pasó de la raya. Si te vas, entonces no vuelves. No puedo asegurar que volvamos a recibirla.